Ahorita terminamos todo lo que fue precisamente con motivo de los festejos navideños, aguinaldos y juguetes principalmente a los niños se cubrió al 100% todo el estado. Ahorita se estuvieron llevando apoyos en todas las comunidades, antes eran exclusivamente zona de sierra que era donde más pegaba el frío, pero con esa contingencia que tuvimos en el área de la laguna de las nevadas y todo, ahora nos vimos obligados a atender también las necesidades de muchísimos municipios del área semidescierta, donde tradicionalmente no hace frío y que la gente está menos preparada aún que la gente de la sierra. Dice, nosotros no tenemos ropa invernal, no tenemos cobijas porque nunca habíamos tenido estas temperaturas. Entonces nos abocamos muchísimo a atender toda esa área y se sigue atendiendo todavía en la actualidad. El operativo invernal lo piensa continuar, DIF estatal, por instrucciones del señor gobernador, hasta el 21 de marzo que termina el invierno. ¿Están casos de abandono de adultos mayores, de abandono de menores y de maltrato? Desgraciadamente sí se siguen registrando, o sea, no es, gracias a Dios, todavía hay valores familiares, no es la norma ni es lo habitual, pero sí, pues desgraciadamente algunos eventos que se van dando, cuando, por ejemplo, hace poco hubo el anuncio de una ancianita que decían que el hijo se quedaba con la pensión. Es una anciana que ya la conocemos ampliamente en DIF y ella no está bien de sus facultades mentales, entonces eso lo obliga a salirse de mi desnuda y a decir cosas incoherentes, pero hasta donde llevamos la investigación a la que se abocó directamente el trabajo social, el hijo es perfectamente responsable y la cuida, lo que pasa es que cuando él sale a trabajar, a veces ella abandona el hogar y anda deambulando y por eso se presentó este detalle. Ha habido uno o dos casos en el mes de diciembre de casos similares, pero que no ha sido precisamente abandono de hogar, sino que han sido más bien precarias condiciones en las que se encuentran con la misma situación económica de la familia, pero nos abocamos a todos y hacemos una invitación a toda la gente que tenga personas de la tercera edad en condiciones de vulnerabilidad, que se acerquen con nosotros para incluirlos en el programa alimentario y en el programa de leche fortificada, alimento fortificado que damos nosotros para menores de 5 años vulnerables y para adultos mayores.